Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. 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 dispositivo, así que tenemos el escritorio o dispositivo, entonces te inscribís y decís, quiero ver la teoría ahora, y veo la teoría de la clase ahora la clase está grabada, ¿no? en el mismo momento te dice el sistema si vas a querer hacer el práctico en el momento, entonces automáticamente podés practicar desde tu casa se va a conectar un profesor con vos, tomaste lo que sería el curso con asistencia el profesor se conecta con vos vos viste la teoría y cuando empezás a practicar el profesor mira como lo estás haciendo pero es dual, ¿por qué? porque vamos a suponer que vos mirás la clase y decís voy a ver la teoría, estoy en Ushuaia que está abierto, por ejemplo Ushuaia, La Pampa está abierto, nuestros locales de Uruguay los locales de México o sea, estamos en 11 países o sea, quiere decir que en realidad el 60% de la red hoy está abierta de manera presencial ¿no? bueno, entonces vos decís voy a mirar la teoría en casa mirá la teoría en tu casa vas al instituto y practicas en el instituto lo que viste de la teoría en casa ahí viene, ahí nace la dualidad porque también puede pasar lo siguiente no lo pudiste ver en casa porque no tenés internet ¿sí? y automáticamente vas al instituto tenés pantallas tenemos unos muebles patentados que vienen con pantalla y viene con un cabezal insertado entonces mirás el video lo practicas en la muñeca y tenés un asistente que va a verificar cómo lo estás haciendo muy bueno esto lo hacemos hace solo 15 años y tenemos tan solo 544.000 egresados esa era la siguiente pregunta ¿cuántos egresados tenías? y obviamente alumnos activos pero antes de entrar en eso para seguir con el sistema muñeca entonces si yo voy al instituto tengo la muñeca todo si no vos me recomendás cómo tener una muñeca en casa para no hacerlo con mis hijas por ejemplo o mi esposa y arruinarles el pelo en la primer clase ¿no? claro es que fíjate que interesante porque ojo que el nacimiento no tuvo que ver con una todo nacimiento tiene que ver con un accidente ¿no? en el mundo toda creación todo invento nosotros estamos en muchos países en muchos años entonces de repente se nos cae un local en México por un terremoto después se nos cae uno en Chile también por terremoto después nos manda una foto el franquiciado del pergamino diciéndonos estamos cerrados porque tenemos dos metros y medio de agua y nos manda una captura y la pastilla estaba sumergida dentro del agua porque el pergamino tuvo una inundación la inundación del pergamino o sea tapó las casas tapó los locales entonces quiere decir que nuestro sistema es a prueba de COVID terremoto inundaciones o sea incendios hemos tenido zonas donde se ha quemado la región y han estado sin clases y en un detalle menor en Chaco de repente tuvimos una infección de dengue en toda la zona del norte de Chaco y también hubo que cerrar y terminar las clases entonces es muy importante que los institutos tengan un sistema pedagógico dual porque lo dual permite si vos sos online y sos presencial no es dual y lo que pasa es esto vos cuando estás en un sistema presencial yo te corto las clases por dengue te mando a tu casa y te quiero meter en un sistema online y vos perdiste todo lo que estabas haciendo no sabés dónde estás parado en cambio un estudiante nuestro por ejemplo le agarra un refrío se embarace un embarazo de riego no se puede mover desde la casa o lo que fuese el estudiante dice no este periodo educativo me lo hago desde mi casa hoy está re lindo el día voy al instituto hoy está feo el día me quedo en casa eso es dualidad es la elección del estudiante de dónde cómo y cuándo va a estudiar va a adquirir ese contenido detalle no menor que lo escribí en muchos de mis libros tengo 30 libros escritos del área de pedagogía de belleza y el tema de la adquisición de conocimiento si yo te obligo a vos ahora y te empiezo a dar una clase de matemática y te doy 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 una adquisición de conocimiento según la edad bueno entonces lo que está probado es que vos adquirís el conocimiento según tu estado de ánimo entonces qué mejor que estudiar cuando te sentís bien no cuando yo te obligo a una hora yo te obligo a las 6 de la mañana en el colegio y yo te puedo asegurar que ni tu hijo ni un adulto que va al nocturno después de que terminó hecho bolsa del trabajo pero quiere progresar en su vida y llega a las 7 y después tiene que llegar a las 11 y tiene que cocinar capaz de lavar la ropa a los platos y después después para colmo irse a laburar el otro día de la mañana y seguir en el estudio y es terrible porque eso es formar malos profesionales no formás buenos profesionales obligando a que el alumno se adapte a vos sino vos tenés que adaptar el estudio pero muy bueno y aparte bueno ya con 540 y pico de mil de alumnos ya lo tenés más que probado y hace un par de añitos nada más hace un par de añitos más o menos está verificado el método contame cómo por recién decías estamos en 11 países y dijiste franquiciados entonces contame cómo es el tema de la franquicia de ustedes por un lado y cómo es la presencia en estos países si son franquicias del instituto o son salones de peluquería o son demás cosas es dual también bueno la franquicia como te contaba hace un ratito nació en el 2001 en la crisis yo inclusive era un top porque estaba en utilísima estuve casi 10 años en el canal al aire haciendo peinados estaba trabajando en promo film peinando superproducciones de modelo mis universos estaba todo top así y de repente re top pero no se entraba un peso 2001 2002 un desastre entonces empecé a dar clases como pasó era que muchísimos peluqueros tuvieron que salir a dar clases porque dijeron me pongo a dar clases por whatsapp por el desastre imagínate que clase y por el estudiante del otro lado que recibió la clase así pero es lo que uno trata de hacer en la desesperación nada más que de esta desesperación nace un modelo de negocio que es el que actualmente tenemos con 300 locales somos no se sabía si estos datos somos la séptima exportadora de franquicias de la república argentina al mundo somos la franquicia del año 2019 entre 640 marcas tenemos cuarta en expansión de franquicias el número uno es Rappi Pau así que nuestra nuestra marca increíblemente de educación y de belleza está en el ranking entre las 10 primeras empresas que franquician en la república argentina en un montón de indicadores ¿no? este y bueno y una persona también todo el caminito como vos dice como vos tenemos abogados contadores tengo alumnos estudiantes por supuesto peluqueros cualquier cantidad de peluqueros dueños de PA dueños de distribuidoras de artículos de peluquería que dijeron necesito sumar una unidad de negocio más a mi negocio o algunos empresarios desde cero adquieren la franquicia ingresan automáticamente en todo un know-how imagínate probado con esa cantidad de estudiantes con esa cantidad de franquiciados todos los libros que teníamos que hacer los hicimos todos ya claro es más el que entra ahora tiene que pagar mucho porque todos los anteriores se bancaron los errores el de ahora ya está súper pro así que estamos de hecho mirando imágenes mientras estamos charlando estamos pasando de los cursos de estilista de barbería mientras hablamos estamos pasando las imágenes y la gente también que nos ve por youtube en vivo o grabado o en otras redes que nos vamos pasando el curso de manicuría tenés todo lo que en realidad contame también todo lo que sea belleza porque no es solamente peluquería por lo que estoy viendo acá manicuría barbería o sea como están los barber shops están de moda que van abriendo por todos lados nuestra carrera premium es el curso de técnico estilista internacional que supera el estándar pedagógico de la comunidad europea lo supera por 60 materias inclusive estamos abriendo ahora un local en valencia vamos a estar abriendo uno en roma también y tenemos un local en madrid pero en este momento no está abierto la persona está terminando la gestión administrativa pero nos estamos expandiendo rápidamente este año en Europa dado la calidad que tenemos tenemos sumado por supuesto el curso de barbería tenemos también un curso especial que es gran barber shop que es un curso que ya tiene que ver con personas que quieren abrir un negocio de barbería claro barbero y tatuador vi recién uno está buenísimo tenemos barbero y tatuador porque también justamente ahora la semana que viene lanzo un libro nuevo que es el secreto de los negocios de belleza donde justamente le enseño a el peluquero a sumar más unidades porque hoy no te sirve con solo tener la peluquería y menos que menos tener una barbería porque hay 500 barberías por partido hoy tienen que tener una distancia meter un solo cliente cada una hora con un montón de insumos o sea está exterminado el 60% de la peluquería y la barbería cerraron y no van a volver a abrir están laburando a domicilio o sea es una regresión al 2001-2002 esto es parte de la historia lo bueno es que el peluquero siempre va a tener una salida laboral me va a interesar esa placa que veo ahí el curso de COVID-19 peluquería y belleza somos el único instituto en el mundo que lo agregó dentro del programa oficial del instituto o sea quiere decir que todos nuestros estudiantes para egresar tienen que rendir el examen de COVID-19 así que quiere decir que ya nosotros sacamos a un estudiante formado con prevención de COVID-19 claro con protocolos porque ojalá que no haya otra próximamente pero si llega a haber alguna pandemia de algún tipo o lo que fuere ya sabes que la gente sabe trabajar con protocolos listo lo va a implementar y ya va a estar preparado no lo va a tomar tan de sorpresa como bueno lo que pasó ahora a todo el mundo es que vos educás a una persona en cualquier carrera vos lo educás para toda la vida y es imposible que la vida de un chico que hoy esté egresando de 16 años yo empecé a los 13 pero tenemos alumnos de 13, 14, 15, 16, 17 es imposible que acá a sus 50 años no tenga otra pandemia entonces formarlos ya con los protocolos desde su iniciación con seguridad y higiene primeros auxilios y con todas estas materias que son obligatorias en Europa son obligatorias en Estados Unidos pero en Latinoamérica no hay nada obligatorio porque no está legislada la peluquería entonces nosotros ya formamos como un ciclo formativo profesional y según días se profesionaliza nosotros somos vanguardias claro, claro pero bueno buenísimo y sobre todo porque también le dan cursos como una especie de introducción al emprendedorismo al que quiere tener un negocio propio que no es solamente la técnica de belleza o la técnica de barbería peluquería o manipulidad sino que cómo formar el negocio que eso es otro tema apasionante y que no es menor justamente los tienen incluidos ¿sabes qué? en todos nuestros ciclos formativos si entras a la página el que compra hoy un curso online o dual como lo compre en realidad siempre que compra está comprando dualidad porque siempre va a poder ir al instituto a cursar ¿no? por más que ponga dual después puede ir al instituto es más muchos ponen yo quiero solo online ¿sí? no hay problema la persona está cursando y después dice uy pero quería ir al instituto después no hay problema pero viste si está habilitado para el doble funcionario pero ya cuando la persona compra le dice abajo este curso incluye si ella compró manicuría incluye el curso de secreto de los negocios que es un curso que le enseña a hacer cash flow que le enseña todo lo que sea la pirámide de malo le enseña marketing le enseña la triangulación del dinero cómo funcionan las pirámides desde ser un pyme bueno aprende todo aprende también el instructorado para poder desenvolverse en oratoria entonces nosotros no formamos peluqueros en realidad formamos profesionales de alta calidad hace muchísimos años antes formábamos peluqueros eso es real porque uno se concentra en la técnica y es más uno mira nuestra imagen como ahí estamos viendo una de de barbero peluquero y uno lo ve muy top y muy fallo pero en realidad cuando alguien entra en nuestro sistema automáticamente se da cuenta que no estaba tomando un solo curso estaba tomando todo un sistema que lo inserta en el mundo laboral claro no 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 es genial y por otra parte el tema del negocio en sí no es para cualquiera entonces vos decís que bueno que podamos estar armando un negocio armando un emprendimiento quiero tener franquicias quiero bueno ya no solamente tenés la capacitación sino que bueno todo el asesoramiento y el apoyo constante de ustedes y bueno con todo el me imagino que al pertenecer a la cadena de ustedes también tenés un apoyo internacional si un día querés abrir otros horizontes tal cual tal cual sí sí normalmente nuestros alumnos los encontrás por todo el mundo o sea tanto así vas a París que tengo alumnos hace añade que se fueron para allá y están formando a otros en París con nuestras propias técnicas aunque no estemos en presencia tenemos una influencia más de dos millones de profesionales fijate un detalle interesante en la peluquería lo que más odio un peluquero es escribir en nuestro sistema el peluquero no escribe nada 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 cero porque en cada uno de los cursos tenemos un libro de formación un manual entonces qué pasa cada vez que el alumno empieza automáticamente lo tiene que tomar a punto porque ya tiene un libro de estudios por eso tenemos la editorial de belleza más grande del planeta abocada específicamente libros de belleza y peluquería porque nadie te puedo asegurar que nadie que agarra una tijera y quiere agarrar una tijera y te hago una pregunta los locales internacionales son peluquerías o son franquicias del instituto nosotros tenemos un modelo de negocio que es queda mal que yo lo diga pero es brillante pero bueno hay que tener un poquito de ego cuando vos pones un local te voy a hacer un recorrido vos ingresás a tu derecha tenés una tienda o una perfumería donde vendés artículos de belleza maquinitas secadores y todo lo demás a la izquierda tenés un salón con espejos para que vos puedas atenderte o poder atender gente o el alumno practicado y al fondo tenés el instituto entonces quiere decir que vos con un solo alquiler una sola luz un solo impuesto un solo administrativo y un instructor con dos personas están manejando tres negocios ¿sí? tres flujos de ingresos totalmente diferenciados un salón un instituto y una distribuidora o perfumería entonces el flujo de dinero es importante ¿sí? por eso pero este negocio como te dije lo creen en el 2001 entonces cuando estás en el 2001 ¿qué venden? papel higiénico cortás el pelo sacás clases porque no te alcanza para pagar el alquiler ¿no? porque ese es el mayor problema los peluqueros de hoy no tienen forma no tienen oportunidad alguna de pagar un alquiler donde estaban montados la peluquería estaba preparada para tener cinco o seis peluqueros para cubrir el costo de ese alquiler ¿sí? para pagar esa luz para pagar ese impuesto que tenían que pagar hoy con el nuevo protocolo COVID que va a ser un montón de meses ¿sí? no tiene oportunidades a menos que sume rápidamente unidades de negocios probadas porque tampoco podés decir me pongo la clase me llevó años desarrollarlo pero aparte lanzo lanzo los cursos ¿sí? hay que posicionarlo hay que tener los contenidos tienen que tener los alumnos tenés que comunicarlo eso lleva también una inversión o sea no es que fácilmente cualquiera se pone a dar clases y ya tiene cien alumnos y les cobra diez mil a cada uno ¿no? no, no porque vos tenés imagínate que tenés que pagar una plataforma app que es una plataforma y la plataforma de escritorio es otra plataforma o sea vos tenés que pagar dos programadores distintos dos ingenierías aunque te lo den hecho aunque te lo den hecho tenés que posicionar tu curso tu marca poner que le regalás regalame a mí tu plataforma y yo me mayor a años por tener un alumno tal vez algún amigo que me crea pero después después de ahí no voy a pasar así que los libros es un detalle en lo menor porque en Argentina en especial o en Latinoamérica está acostumbrado a copiar un DVD a copiar un libro a copiar en más va a la facultad de de ¿cómo se llaman? de bueno de medicina a cualquier facultad y te dan los libros fotocopiados y eso es un delito penal si está el autor vivo no civil es un delito penal el autor está vivo y te casa con un libro vos le fotocopiaste un libro a uno y te casa el autor que está publicando el libro fotocopiado te hace una denuncia policial de la comisaría y se acabó la academia claro no no por eso en un libro claro no por eso te digo la verdad que está está buenísimo quería felicitarte agradecerte que hayas participado y como digo siempre he donado parte de tu tarde para darnos herramientas y la verdad que un modelo diferente que está buenísimo y el tema de esto de la educación dual y de tanto tiempo y de tantos países en los que participan la verdad que está bueno para abrir las cabezas y darnos muchos tips y herramientas a las pymes y emprendedores y sobre todo a los que no la estén pasando bien en este momento es el propósito de este programa poder dar herramientas y así que te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado siempre hay pequeñas puertas que se abren y cuando uno escucha se mete el programa y tu programa está excelente porque como dijiste pequeñas cada líder que vos postulás en este programa abrís pequeñas puertas al que está dispuesto a escucharlas así que me parece excelente así que te felicito por el programa está muy bueno gracias muchísimas gracias y bueno te deseo muy pero muy buenas tardes espero tenerte pronto con algún lanzamiento una apertura o lo que fuera un protocolo algo que vos digas che esto da para comunicarlo contás con nosotros es tu casa bueno muchísimas gracias por la invitación por favor un gusto bueno antes nos vamos a ir al corte Javi antes de saludar nuevamente a Rodrigo Michele Instituto Argentino de Peluquería y Belleza un lujo haberlo tenido con nosotros muchísimas gracias y bueno te invito Javi a que nos lleves al corte así después vamos con nuestro segundo invitado de la tarde Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La tecnología, la tecnología, la tecnología sigue dando que hablar en esta cuarentena. Desde que llegó el coronavirus, creo que los micrófonos, los headsets, mouse, teclados y todo tipo de periféricos fueron los más utilizados. ¿Por qué? Obviamente muchos tuvieron que armar su oficina hogareña. Profesionales como periodistas o especialistas en transmisión por streaming tuvieron que armar su estudio propio. Y bueno, por eso estos materiales fueron los más utilizados. Y no me sorprende que Blue Microphone haya lanzado el Yeti X, el micrófono profesional con software Blue Voice para creadores y streamers. Está muy bueno porque es un micrófono pro que te va a servir a vos para esas conferencias que tengas en tu laburo o bien para tus programas de radio, televisión o streaming. La verdad que una muy buena movida de Blue que pertenece a Logitech desde el 2018 y que llega al mercado con un super producto para poder darle más calidad a las transmisiones. Entonces, nada, estás avisado, la tecnología sigue avanzando, las marcas siguen lanzando productos y en este caso es el Yeti X de Blue Microphone, empresa que pertenece a Logitech que lanza el Yeti X. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada, 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera, ONFIS es de primera, en ONFIS vamos a cuidarte, en ONFIS vienes a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra eco medios mil dos veinte Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado, sabemos lo que tu empresa necesita, seguimos escuchando Generadores TV Data, la emailed confiance por ella. En el caso de lameden hace, seguimos todos por ponerlo aquí. Entonces, vamos a ver la música. Entonces, quieran hacer conversaciones, ocho 16 Eastern, etc. Esperamos con nosotros buscar políticas porจะ deَّd speakon.ar en el الطavo products queemandembre ya está en él. Darme estar μαnen.ar en un дор Ils кл y amar.ar en el tipo de espacio. Arreglando, incluso voilà. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Aníbal. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor, el placer es nuestro. Y bueno, un hermano venezolano en la Argentina, hace cinco años, como estuvimos charlando hace unos instantes, me estaba comentando. Contanos bien de cómo surge la idea. Vos tenés un recorrido en empresas de consumo masivo. Entonces, contanos bien cómo nace Eater's y qué es bien Eater's para que la gente lo entienda. Correcto. Bueno, Eater's es un marketplace de comida casera. Es una aplicación básicamente donde una persona o cualquier persona que cocine puede registrarse en la aplicación y a través de la aplicación vender sus productos. Al mismo tiempo, cualquier persona que esté buscando comida, alguna alternativa a restaurantes, comida con sabores caseros, puede ingresar a la app y ubicar a todas las personas que están vendiendo la comida a través de la app. Muy bueno, muy bueno. Y cómo, o sea, cómo nace la idea. O sea, vos venías de consumo masivo y dijiste, bueno, la lanzaron hace un par de meses, ¿no? Sí, en marzo estuvo disponible en las aplicaciones, en las tiendas. Y a partir de abril empezamos a darla a conocer. ¿Cómo nace esto? Bueno, mi hobby es la cocina. Me gusta cocinar en mis tiempos libres. Y ya estando en Venezuela, había tenido algunos emprendimientos de restaurantes. Había manejado dos restaurantes. Entonces, por ahí uniendo eso, y un día que estaba cocinando, dije, bueno, uno debería ser capaz de vender esta comida y generar ingresos desde la casa, ¿no? Entonces, por ahí se me ocurrió la idea y empecé a desarrollarla. Muy bueno. Este, lanzamos casualmente o causalmente en medio de esta pandemia, donde se vuelve mucho más relevante para la gente tener una alternativa para generar ingresos desde la casa. Y, más aún, toda la industria gastronómica es una de las más afectadas, ¿no? Se habla de que hay unos 200.000 puestos de trabajo afectados solo en el sector gastronómico. Entonces, ITERS viene a traer una alternativa a todas estas personas que desde su casa pueden generar ingresos. aparte de que es algo que ya ocurría. O sea, ya mucha gente vendía o vende alimentos desde la casa, pero están muy limitados a sus redes sociales. O sea, vendían a sus contactos, a sus familiares, a sus amigos. ITERS viene a potenciar esto porque permite que cualquier persona te pueda conseguir a través de la aplicación. Y, por ejemplo, ¿cuántas personas que cocinan y comercializan tenés inscritas? ¿Y cuánta gente que busca comida alternativa al restaurante tenés inscrito también en la aplicación al día de hoy con unos meses de recorrido ya? Sí. Al día de hoy tenemos sobre 800 cocineros. De verdad que la receptividad ha sido magnífica. El mayor inconveniente cuando lanzas un Marketplace se dice que es como el huevo o la gallina. ¿Quién es primero, no? ¿Quién ofrece o quién quiere comprar? Pero indiscutiblemente si no tienes cocineros no tienes nada que ofrecer. Y la receptividad de verdad que ha sido magnífica. Como te digo, en pocos meses tenemos más de 800 cocineros. Por ahora estamos en Buenos Aires, capital y provincia. Y estamos en Córdoba, capital. Muy bueno. Y a nivel de usuarios, tenemos más de 8.000 usuarios registrados. Todavía es un número bajo, digamos. Pero para el tiempo que tenemos yo creo que es magnífico. Sí, sí. Aparte lo tenés dividido por zonas, me imagino. Para que la gente encuentre mejor. Y el proceso de ustedes es... La gente puede publicar qué es lo que hace, cuál es su especialidad o una especie de carta. Cómo contar. Mientras estamos viendo imágenes de ustedes, contame más o menos cómo. Vamos a hacer las dos cosas. Si sos cocinero o si sos consumidor. Ahora vamos por el cocinero. Correcto. Vamos por el cocinero. Soy cocinero. Vamos por el cocinero. Como te decía, tuve experiencia en restaurantes. Entonces, el desarrollo de la... La app tiene dos ambientes. ¿Ok? Sí. Dentro de la misma app. No son dos apps diferentes, sino la misma app con dos ambientes. El ambiente del cocinero está hecho muy pensado como una herramienta de gestión para el cocinero. Entonces, lo primero que hace el cocinero al entrar es registrarse. Vamos a decir, el filtro... El primer filtro que tiene, por supuesto, nosotros les exigimos que tenga un curso de manipulación de alimentos para poder estar en la plataforma. Sí. Entonces, una vez que él llena los requisitos, cubre los requisitos y completa su perfil, entonces ya él puede cargar su menú. Al cargar el menú, el menú lo puedes cargar con la foto del plato, con una descripción del plato y el precio, por supuesto. Y cuando armas tu perfil, también tiene una descripción de él como cocinero de su perfil o en qué se especializa o qué tipo de comida vende. Luego que ya él tiene su perfil lleno y su menú cargado, que, ojo, no tiene que ser un menú muy amplio, porque lo bonito de esto es que esto tiene un público muy amplio. O sea, esto es desde el ama de casa, que cocina para su familia y que puede comenzar a generar ingresos haciendo lo mismo que ya hace, pero en mayor cantidad, hasta estudiantes de cocina o hasta cocineros profesionales, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas nos has escuchado tú que dices, bueno, mi hija hace una torta que es buenísima? Sí. ¿Por qué no vendes esa torta si es magnífica? Bueno, tu menú puede ser una torta y te puedes especializar en una torta y ya, no tiene que ser un menú muy amplio. O hasta tenemos cocineros profesionales que tienen un menú muy, muy completo y muy amplio. Entonces, tienes la variedad de opciones. Entonces, una vez que completas el menú, el cocinero puede indicar en qué momento está o no disponible. Porque no es que no todo el mundo se dedica a esto, sino que a lo mejor yo tengo otro trabajo y en mis tiempos libres, en la noche, cuando llego, los fines de semana, puedo vender comida y redondear o completar, o conseguir algo más de dinero, ¿no? Entonces, el cocinero puede decir cuándo está y cuándo no está, presionando un botón, como decir que su negocio está abierto o cerrado. ¿Sí? Perfecto. Y una vez, ya cuando él abre, pues ya puede comenzar a vender. La venta la hace a través de la plataforma. El pago lo recibe a través de la plataforma vía Mercado Pago. Y también tiene algunas otras virtudes para el cocinero, como que le lleva el tiempo, el orden de las comandos, o sea, de los pedidos, el tiempo transcurrido para entregarlo, el histórico de ventas, en fin, tiene una serie de cosas. Claro, un tablero de control para la gestión del negocio, digamos. Es un negocio. Y por otro lado, ¿la entrega también tienen ustedes o están vinculados con las aplicaciones de entrega? No, no somos una aplicación de delivery. ¿Ok? Claro. ¿Cómo esto está pensado para que el cocinero haga su entrega? ¿Sí? O para pick-up. ¿Cómo está con...? O sea, el concepto de esto es, cuando a medida que se expanda, que tú puedes llegar a tu casa y decir, no tengo ganas de cocinar, bueno, déjame ver qué está haciendo mi vecino. ¿Ok? Y le puedo comprar comida al vecino. ¿Qué dice? Para emprendedores zonales, digamos, para todo lo que sea zonal, que vos puedas apoyarte en el cocinero zonal. Claro. Ahora, ¿qué ha pasado? Ah, perdón, perdón, déjame terminar la idea. Entonces, la idea es que el cocinero acuerde, o sea, te lo pueda entregar o que te lo envíe por alguna plataforma de envío. Lo que ha ocurrido en este tiempo y muy probablemente acentuado por la pandemia, es que gran parte de los cocineros, un 70% de los cocineros, están haciendo ellos sus entregas, ellos mismos las hacen. ¿Ok? La plataforma filtra por zona un máximo de 5 kilómetros de la redonda, máximo. ¿Sí? Entonces, quien te hace el pedido va a estar en un rango manejable. Y entonces el cocinero normalmente está haciendo su propia entrega, él o tiene a alguien de su familia que hace la entrega y vamos a decir que es un plus al negocio porque igual cobran el delivery más económico que una plataforma y les queda ahí, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Y tienen una forma de inscripción, por ejemplo, por el tema de facturación, esas cosas pueden pagar, se inscriben con un monotributo, o sea, es muy sencillo la parte de suscribirse a la plataforma. Muy sencillo la parte de suscripción. Como te digo, el filtro más grande es que tengan el curso de manipulación de alimentos y por supuesto tienen que cumplir toda la parte fiscal, ¿no? O sea, tienen que estar inscritos como monotributistas porque tienen que presentar factura de sus ventas, ¿no? Sí, 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 buenísimo. Ahora vamos a la inversa. Yo soy consumidor. Entonces, digo, me registro también en la página para empezar a buscar potenciales cocineros dentro del área de influencia de 5 kilómetros a la redonda. Correcto. Antes te comento algo más del cocinero. Esto está, te repito, muy pensado en el cocinero y no le cobramos comisión al cocinero de sus ventas. ¿Sí? Este, cobramos un fee mensual que en estos momentos es de 950 pesos. Este, es muy manejable para el cocinero y si él vende 15 o 20 mil pesos, pues la diferencia es de él. ¿Sí? O sea, no le cobramos un fee este, que es variable, que sea variable en función de sus ventas, ¿no? Como otras plataformas que llegan a cobrar hasta un 30%. Este, entonces, bueno, ahora para el usuario. El usuario, para el usuario es gratuito. El usuario se baja la aplicación. Puedes poner una dirección específica si quieres o le pones mi ubicación y ella, la aplicación automáticamente te filtra por tu ubicación y te va a indicar todos los cocineros que están cerca de tu ubicación en ese rango de 5 kilómetros máximo. Que ese rango tú lo puedes bajar si quieres, pero el máximo es 5 kilómetros. Este, ves el cocinero que te llama la atención, entras al perfil del cocinero si está abierto, si está cerrado no puedes, no puedes accesarlo. ¿Ok? Entras al perfil del cocinero, ves el menú que tiene con los precios del producto y haces tu pedido por ahí. Al hacer el pedido te lleva, vamos a decir, a una página de pago donde ya tú ves el resumen de tu pedido con el monto y haces el pedido. Cuando tú le das a pagar, tú pagas vía mercado pago, o sea, es mercado pago, a través del mercado pago se hace el proceso, ¿Ok? Pero puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito tranquilamente, ¿no? Haces el pago, te llega una notificación de que tu pedido fue aceptado por el cocinero y que está en proceso y de que tu pago fue realizado. Una vez que el pedido está listo, te llega otra notificación que te indica que ya tu pedido está listo, ¿Ok? Y que dependiendo del cocinero si lo retiras o el cocinero te lo envía, ¿no? No se da la puerta. Sí, 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 que bueno, el fin de todo esto más allá de tener cocineros y personas, la verdad que es generar hasta nuevas plataformas de empleo y la verdad que la de ustedes lo está logrando y que muchos más emprendedores puedan tener una opción con todo el mercado astronómico en el tema de las sillas al revés que ya estamos viendo por todas las redes y por todos lados esta gran campaña que se está haciendo porque bueno entre la pandemia sumando la cuarentena y bueno más de 40 son 160 días de locales gastronómicos cerrados una de las alternativas válidas en las de ustedes me gustó mucho algo que dijiste del curso de manipulación de alimentos esto es algo aparte ustedes lo dan también lo pueden descargar de la plataforma ¿Cómo es este curso? ¿Cómo accede el emprendedor cocinero que dice bueno yo estoy certificado en manipulación de alimentos? ¿Cómo es? ¿Dónde se hace? nosotros lo hacemos hay varias empresas que lo hacen sencillamente googleas curso de manipulación de alimentos online y muchas empresas que lo dan online yo los derivo realmente a un curso de manipulación de alimentos que da el gobierno de la ciudad cuando tú entras a la página ten un link directo hacia esta página del gobierno de la ciudad para que puedas también hacer el curso online la certificación si es presencial cuando vas cuando haces el examen ok pero todo el curso es online yo los derivo a esto pero tú puedes hacerlo en empresas privadas si tú lo deseas no, no pero está buenísimo porque claro, claro para que lo tengan y se puedan certificar para poder aplicar en tu plataforma es un valor agregado para tus consumidores digamos para el que va a adquirir un alimento y sobre todo bueno y es un prestigio que le va a dar al cocinero al amateur seguramente el que ya es profesional lo tiene pero digamos todo el emprendedor el nuevo emprendedor porque sabe cocinar o como vos decías la que hace una torta rica y quiere bueno esto está la verdad que está genial y felicitaciones ¿cómo tienen dividido digamos las zonas geográficas? ¿tienen más gente en Capital? ¿más gente en Zona Norte? ¿Zona Norte? ¿Zona Norte? ¿Zona Sur? Mira no la mayoría de los cocineros registrados hoy están en Capital ¿en Capital Federal? están en Capital Federal sí en el corto plazo por allí a mediados de octubre deberíamos estar abiertos ya a nivel nacional que es lo que estamos trabajando ahora pero el gran porcentaje de los cocineros están concentrados en Capital Federal Perfecto perfecto es una una super ¿y cómo están comunicando desde el marketing ustedes? ¿se están apoyando en redes sociales? ahora como tu negocio como ITERS ¿dónde comunicas? ¿cómo haces tu negocio tu comunicación tu marketing? Mira la mayor parte o el 90% de la comunicación es digital digital vía redes sociales vía toda la cantidad de herramientas que hay para no decir marcas pero herramientas que hay decí la que quieras decí decí dónde está y contanos tus redes y aparte dónde te ubican ya también decilo dónde te ubicamos como ya estuvimos viendo imágenes de ustedes pero decime tus redes en Instagram estamos como ITERSAP como puedes ver de la marca acá ITERS pero A-P-P ITERSAP aroba ITERSAP en Instagram y en Facebook también y nuestra página web es www.iterssap.com perfecto ahí tenemos los links de descarga ahí tenemos medios de contacto también tenemos teléfono de contacto tenemos correos de contacto cualquier información tenemos un correo que es info aroba ITERSAP.com donde nos pueden escribir también y preguntarnos y cualquier soporte que necesiten también se lo podemos dar por ahí maravilloso Javier la verdad te agradezco muchísimo y te felicito también por el emprendimiento espero que sea con muchos éxitos y que muy pronto nos estés ah perdón decía Javier Gonzalo Martínez Javi es Aníbal 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 perdón perdón me equivoqué yo porque Javi es nuestro operador y está montado sobre la radio yo estoy leyendo sobre la radio perdón no te preocupes mala mía Aníbal mil disculpas te felicito y bueno espero que muy pronto nos estés sorprendiendo con otro avance o diciéndome ya tenemos los primeros 5 mil o sea que vos me cuentes o sea que usanos para medio de difusión porque acá tenemos esto genera un link se está viendo por YouTube en vivo pero también queda grabado así que después lo podés viralizar y bueno es más prensa y lo que necesiten cuente con nosotros excelente Juan de verdad muchísimas gracias gracias por este paso gracias por el soporte creo muy honestamente que ITERS puede abrir la puerta a mucha gente tanta gente que está de verdad hoy pasando por una situación muy difícil dado la cuarentena la pandemia etcétera como decían no solamente los profesionales gastronómicos sino cualquier persona que tenga una cocina en su casa y que sepa cocinar puede buscar generar ingresos adicionales a través de la plataforma perfecto bueno gracias por este espacio por el soporte y ojalá podamos estar hablando prontamente también no por favor bueno un gusto estuvimos con Aníbal Jiménez la verdad que de ITERS es una super plataforma así que para todos los cocineros amateurs y profesionales todos los que quieran vender desde su casa cuenten con ITERS que les van a dar todo el soporte así que muchísimas gracias y bueno ya estamos terminando el programa como digo siempre el tiempo es tirano se nos ha volado agradezco como siempre a Mariela Sofía y Jazmín que me acompañan en todas las locuras ahora que estamos desde casa así que siempre la familia colaborando y ayudando y apoyando el jueves este vamos a tener hablando de ITERS y de cocina a Fernando Troca en un mano a mano por LinkedIn Live a las 16 horas ya saben se meten en mi perfil de LinkedIn Juan Sosa Fernández o en mi perfil de YouTube que también es Juan Sosa Fernández y los pueden ver en vivo hacer preguntas en vivo así que Fer Troca cocinero referente de Argentina empresario y también obviamente ha tenido como yo les decía el programa en la nación más y locales gastronómicos acá en Uruguay así que bueno un lujo y un gusto personal porque lo conozco y me gusta y me gusta su cocina así que buenísimo me doy gustos también más allá de bueno digo siempre no es trabajo esto son lujos gustos placer así que agradezco a todos los que nos van siguiendo recomendando y acompañando así que muy pero muy buenas tardes muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 16 a 17 horas en Generales TV pero este jueves los espero en el mano a mano como en casa con Fer Troca muchas gracias y seguimos adelante en grupos generales y Gracias por ver el video. 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 A 17 horas. Buena semana.